Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva instancia de... Ya, oye, entonces, ahora vamos a ver lo que es La Vega. Un flojo y machista, ¿verdad? El verdadero trabajo, no sé qué es esta wea, bueno. Un flojo que mandaremos a La Vega. Él lo trabaja hace como 7 años. Y alto rato sin trabajar igual. Se levanta tarde. Ah, no se levanta. Cuando uno le dice que busquen la banca. Ha dicho chacocha el día y descanso dos meses. Yo y mi mamá los dos trabajamos nomás. Me puse flojo. No sé cuál es el motivo. Antes no era flojo. Antes no era flojo. A mi mujer le digo, si ya te ha dado 30 años, imagínate. No sé, pues, trabaja tú. Tengo que estar yo como manteniendo la casa porque yo trabajo en la feria y él en la casa. Quiero descansar. Le dije a él un día, ¿sabés qué? ¿Por qué no trabajas tú en Dedejo? Y así limpia los baños. Yo no soy pa' limpiar el baño. No me gustan esos trabajos. Yo pienso que lo hace mi mujer. Mira, pan machista. Mira, pan machista. Otro día le dije que a mí si me seguía con lo mismo, yo me le iba a ir. Que se vaya, no. Que esto le sirva. Oh, ahí venía la lágrima. Infaltable, infaltable. Zoom, zoom por favor a la lágrima. Y para que me pueda sacar de acá donde estoy. La Marcelita nos pegó un remesón para que nosotros te peguemos un remesón allí. Jorge trabajará durante esta semana en La Vega. Mientras tanto, su esposa e hijo observarán cómo se enfrenta a esta dura experiencia. Justo a conocerlo. Vengo... Esto es mío. Aquí es Nick. Omae wa... NANI! ¿De cuántos años que estáis tirándose la... Para mí esto es pérdida de tiempo. Saque esa caja de ahí. Ya, te apuráis culiao. Yo contigo en veganar voy a perder plata. Esto pesa lo mismo que eso. Fue un kilo justo. ¿Ese que no soy tan pajarón? Estoy choreado. Sí, pero a mí no me interesa que esté aburrido. Estoy aburrido. Estoy choreando. ¿Por qué mujer no le digo nada más? Y porque si fuera hombre, ¿qué haría ahí? Los que la llevan no trabajan. Los que la llevan no trabajan. No creáis que yo todos los días estoy parada mirando como la persona que trabaja aquí conmigo. Yo trabajo. Todo lo que estás haciendo tú lo hago yo. Lo hace usted, sí. Todas esas cajas que uno carga las hago yo misma. Sí, imagínate. Todo esto que se descarga, todo lo hago yo. Sí, sí, sí. ¿Tenía hambre o no? No, me da el estómago. ¿Por qué? Porque trabajó. Aquí traemos un pernil con espalda. Un café, un té. Con tres de azúcar. Chuf. ¿Y para ti? Tres de azúcar. No, no, no. Usted lo estoy mandando. No, yo no voy a comprar. En la calle dime así, chucho. Te pesco a puro peña. Chucho, madre. Te pesco a puro peña en casa. ¿Cómo lo puedo hacer para tirarme? No me traís más. No sirve hasta usted. Haga mentira. No, esta guana es para mí, hermano. Está igual. ¿Qué es? ¡Ponte colmate, tonte! El culo de huevo, no ha hecho nada. ¿Por qué te vay? Sí, no, no soporta esta guada. ¿Qué es lo que no voy a soportar? ¿Oye? Nadie me voy. Chau. En la calle yo no tengo a nadie, en la calle. Estoy muy a mi agua, bueno, es el agua que tengo. Soy muy choro, yo no aguanto. Soy muy choro. Él se siente como que está humillado. Claro. Como que le tocaron el honor malentendido del macho. Sí. Tirieron tu orgullo de hombre. ¿Y no crees que la humillación más grande es que no traje? ¿Y no crees que la humillación más grande es que no traje? ¿Y no crees que la humillación más grande es que no traje? ¿Y no crees que la humillación más grande es que no traje? ¿Soy flojo o no soy flojo? No, no soy flojo. Señora, divorcese de ese hombre, por favor. Mándelo, échelo cagando. Lo que más le dolió es cuando le dijeron ¿Qué te creís, perro chucho de tu madre? Eso es lo que más le dolió. Yo soy mentira. Es fácil renunciar, po. Ya. Yo te entiendo perfectamente que aquí son duros. ¿Y por qué no trabajáis ahí en el vertero? ¿Dónde hacen la cédula gente tranquilamente? ¿Y me ordenáis el cartón, me hacía otro tipo de función? Sí, po. Prueba, po. No, me quiero ir, no, jefe. Me quiero ir nomás, jefe. No le gusta que lo manden, pero sin embargo dice jefe. ¿Duraste cuánto? ¿10 minutos? ¿15, jefe? No, una hora y tal. ¿Una hora y imagínate? Orgulloso por una hora el feo reculeado exacto, po. Que te vaya muy bien. Sí, bien me va a ir. Chao, mira, hasta luego. Yo sé ir de qué admiro en la mujer que tiene. ¿Cómo puede aguantar un hombre así? Yo no la admiro. De hecho, debería mandarlo a la chucha. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Aló? Sí, me voy. Yo sabía a lo que iba a ir, pero no a lo que me trataron. Bueno, sal. Ya te caes callada, si es machista el culiado. Ya, cállate mierda. ¿Te cortó? Sí, me cortó. Mejor irse tranquilo, llegar a la casa. Descansar, no, es que no estar tranquilo. ¿Pero es que te dijera que pasó? No, muchas movilaciones, gravatos, insultos. En la calle ni machista. ¿Sabes cabrón espinaca? Movió tres mates cebellín, una bolsa culiada de espinaca. No, o mucho. Es que tú estás acostumbrado a dejar que te la bajó. Yo soy independiente. Yo no aguanto que me venga a tratar flojo. Ahora que venga a decirme, ¿vos crees que así yo soy flojo? ¿Semos? ¿Has sido flojo? Nunca. Pero si vos sabés que yo no soy flojo. Ahora, permiso que me voy a acostar. O sea, muchas gracias. O sea, muchas gracias y... Puta, ¿qué modo de ser? ¿Se habrá decidido, no, a este gallo? No, tiene que hacerle empleo. Oye, ¿y tenía alguna idea de lo que podíamos hacer? No, no, si vamos ya para la chacra. Ah, ¿a qué un perro? Allá con la tierra, la mamá tierra. Vírtelo al canal. Tú, ahí, por ahí vaya a ver. Hacenlo, si, no, si, ahí va a aprender algo. Y el buzo culero pitillado y ordinario. Y una sopaifa. Una que ni bonito, ¿cómo está jefe? ¿Te gustaría el campo a...? Yo creo que sí. Esto va a ser más palpico, po. Sí, a mí le gusta. ¿Te gusta el campo? Sí. Ahí lo que no es, pues no lo vaya a humillar un caballo o una gallina, po. Se toca, pues. En fin. ¿Tu viejo perdió el...? ¿Sí, maricito estero? Sí. Más o menos, porque me hace tirar así. Más o menos. No, se puede perderle esto aquí puesta. No, nada, aquí no sirve. Ustedes mismos lo vieron. Puta, el culiao inútil de mierda. ¿Qué lindo y este? ¿Ese hizo qué? ¿Ese hizo qué? Espera, ¿ese quisiera irme de chelo? ¿Y no lo enseñaste? Sí, pues sí. ¿Y es medio porfiado? ¿Porfiado? Jorge, este está como en la costa del pelo tuyo. Haga bien la pega, porque usted viene a prender acá. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahí, ahí me... Ya le dije ya. Sí, cariño, pero la pega la estáis haciendo como la guapa. Oye, tu señora, ¿no te dice nada? No, ¿qué me va a decirme? Yo soy machista. ¿Qué es eso, hombre? Yo soy machista. Es como que fuera una igualidad. No se avergüenza de decir que eres machista. Qué barbaridad. Sí. Mira, la está sacando como la tula, mira. Mira. La gente, con cuidado, no así no la torcate. Por el que ahí te pillé. Sí, ahí me pillé. Ahí sí, que te cae. Ahí estoy embarado. Ahí te embaraste, caro. ¿Y cómo estuvo el trabajador? Ahí no. Ahí no. Ahí no, más. A usted le gusta el campo, es ahí con Juanito, porque tiene que preparar una tierrita para no ser básica. Ya esto si usted está contento, señor, con punto. Ahí andará acá, ahí o no. Ey. Ahí vamos, ¿no? No, no. Primera vez que lo veo así. Sí, por primera vez que lo veo. Oígame, yo lo vi arando y lo hacía así. Y cómo para cuando celebra la hace así. Sácalo, no Cuidado, no está de pecado La dejaron, ah, tirando Una villa No, es una toma Es una toma aquí Si, bien, por mano No, eso ya es como va a ser como mío Si, en total ya se lo compré yo Si, pa' bueno O sea, por algo es toma O sea, que si después llega el dueño y les vende Si no tenís nada, no Le vendieron un terreno y una toma, eh Y se cree vivo el coleón En voladas se lo cagaron, Howard No tolero la imbecilidad ni la araganería Ya ¿Participa en alguno de esos dos individuos tú o no? No Ya, me parece bien, bienvenido papi Vamos a trabajar para hacer un pequeño radio Y vamos Ok, no hay problema No hay problema Prácticamente un cerro este ¿Te gusta esta peca, José? No, esta me da Un pequeño radio Ok, no hay problema No hay problema ¿Y en la veda te tocó alguna jepa, mujer? Sí Ya, ¿y qué tal? ¡No! ¡Hola, Cesarito! ¡Alto pesada la loca, amigo! ¡Hola, Cesarito! ¿Qué íbamos a hacer yo? Porque, claro Sea pardo dice hasta los más flojos y machistas culiados pueden salir adelante Mira las críticas cuál es ese Debe ser maraca Imposible que se vea tan bien o que tenga dinero Me siento como estar en mi pega Este es mi trabajo Es lo que me gusta a mí por la construcción ¿Te gusta esta pega, Jorge? No No, esta me da más No, no un brillo Este es mi trabajo Es lo que me gusta a mí por la construcción Aquí el chelo te demostró como es de choro Juanito te demostró como es de choro Y aquí también el gestor de los choros No tenéis ni un frío, maquina, shushi tumare El gestor de los choros El gestor de los choros Todas lo han visto Llevame el pijo El capataz de Toy Story Pasarán la eternidad solos en un basurero Julián hasta el culichado Jorge logró llegar excepcionalmente hasta la gran ceremonia final ¿Pero por qué trabajó un puro día? No eran tres Que el macho alfa cuando provee Tiene que proveer en todo ámbito Exacto En cuanto a lo ético Tú te creís macho alfa Pero sin trabajar a nadie, pues O sea, querís que trabajes por ti En la calle ni me has hecho Yo es que tu señora te mando al diablo O sea ¿De dónde me venía a mandar Si no me hay ni una taza de tepo? O sea, no traes ni un pedazo a la casa Ni un pedazo pan Más o sea, te creís macho alfa Y quedaste todo llorón Porque te putearon Así te dijeron flojo Ay no Ay me voy No puedo Julián, generación de cristal Supuestamente lo que está diciendo usted Tiene una mujer que mal que mal ha apechugado Y buena moza No, ni un brillo Cuídate negro que te andan buscando Te dio vergüenza Que muchos de los que te conocían acá Te vieran que era ahí un flojo Yo creo que ese fue el tic Yo creo Vamos a ver que contienen los sobres Veinte locas nomás Cero Tenemos cero El segundo día no se trabajó Por lo tanto Pero también hay que evaluarlo Porque la luz se paga todos los días tu hijo Cero 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 Y el tercer día Tercer sobre Cuyo jefe fue Arturo Salieron las cien Chicos le hace un mando puras cagas Marcela Esta es la bondad De pararte frente a Jorge Y ¿Qué le vas a pedir a Jorge? De que Que pase la plata De que trabaje ¿Qué te parece lo que te despide tu familia? Sí, yo creo que Es algo que están muy apurados viviéndome las cosas Jajajaja El culiao como la tula El culiao como la tula Un viejo culiao super char chavo Un mes después Oye ¿Qué es el Jorge? ¿Está trabajando? No me diga Pero yo tengo que tener pruebas Es que está trabajando Para entrar Para allá no pueden ir Porque es muy inlet Para donde le está trabajando Ya Me contaron que estaba trabajando bien ¿Ah? Sí, bien gracias tío Ahí estoy Que bueno Armando una casita Armando una casita Que bueno Si usted me manda un video Trabajando Mándemelo por Whatsapp Acá lo veamos el tiro Yo le dejo Le dejo las cien lucitas Con la señora Si Está escondido en el baile Pico crío claro Ahí está chavo Míre lo que la van de su Haciendo instalación eléctrica Si ¿Usted las va a administrar? Yo las voy a administrar Va a llegar el otro ¿O te están las cien lucas? Muy bien Me alegro que está todo mejor Si, está todo bien Ya pues Se me cuida Y para la próxima me tiene pancito Nooo En un brillo Y para la otra me tiene un pancito Tremendo fake el final Tremendo fake Porque culiata Justo con la wea de la De la vega Y le dicen ¿Dónde? ¿Dónde está trabajando él? No, no pueden ir Porque es muy lejos ¿Y cómo va él? ¿Qué sé? La wea ridícula Nos vemos Besitos Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao No, no brilho No brilho Aguadón 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 Chau